Alrededor de 80 integrantes del sector de la cultura en Granma participaron en jornada productiva convocada por el partido y el gobierno bayamés. La acción se enmarca entre los objetivos de la primera etapa de trabajo de la jornada de esfuerzo decisivo que está comprendida desde el 1 de enero y hasta el 18 de abril próximo. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia intercambiaron con José Alberto el Ruiseñor sobre su proyecto La Guaguandunga y el impacto de este en los barrios. Desde la chapea, la higienización de áreas y la siembra de vegetales, los creadores, artistas, realizadores y periodistas dieron su aporte a la rehabilitación de la Escuela de Capacitación de la Agricultura que desde hace algún tiempo presta servicios a la Dirección General de Salud de Bayamo para enfrentar las contingencias epidemiológicas. Los trabajadores de la cultura entregando amor a manos llenas, desde la cultura aportando en la siembra. Hoy nos tocó, hoy nos convocamos porque el partido nos llamó, nos llamó el gobierno, nos llamó la Dirección Provincial de Cultura y el llamado es vamos a cosechar, vamos a sembrar vianda, vamos a sembrar hortaliza, porque esto que sembremos aquí es lo que vamos a recoger mañana, pero mañana va a estar en la mesa del cubano. Dando mi aporte a la economía cubana, a la agricultura, es un honor para mí estar compartiendo aquí con el sistema de la cultura, los artistas, gobierno, partido, unidad, la CNC, televisión, ustedes, todos unidos. En la unión está la fuerza y sé que produciendo, ayudando a buscar alimento, a producir, saldremos adelante. Hoy el sector de la cultura no solo se está centrando en sus manifestaciones artísticas para defender el país, para defender la cultura, sino que estamos aportando aquí a la principal batalla que libra hoy el país, que es la producción de alimentos. Y hoy renace de nuevo ese espíritu como cubano para contribuir con nuestro país, que bastante necesita nuestro país, que cada cubano contribuya a desarrollar lo que debemos hacer, lo que debemos hacer en este momento, que es apoyar la agricultura porque es uno de los serios problemas que nosotros tenemos. Entre las instituciones culturales que estuvieron presentes se encuentran la UNIAC, CNC, Televisión Granmense, Artes Escénicas, Centro Provincial del Cine, Patrimonio, Centro de la Música, Centro Provincial del Libro y la Literatura, así como la Dirección Municipal y Provincial de Cultura del Territorio. El momento fue propicio para reconocer artistas que dieron su contribución incondicional al desarrollo cultural durante el año 2023. Jesús Eviu, Sistema Informativo de la Televisión en Granmón. Jesús Eviu, Sistema Informativo de la Televisión en Granmón.